Desde que sale el sol, trabajamos mi pueblo y yo con amor Somos una alcaldía diferente, construimos un futuro pa' mi gente Es que San Francisco cambió, desde que Omar Prieto llegó El alcalde que lo ha hecho mejor en revolución San Francisco cambió, San Francisco cambió, te lo digo yo De verdad cambió, de verdad cambió Voy pa' arriba desde el sur, más educación, buena salud, con más sur San Francisco ha asegurado el porvenir Con Omar hoy por amor sigo feliz Es que San Francisco cambió, desde que Omar Prieto llegó El alcalde que lo ha hecho mejor en revolución San Francisco cambió, San Francisco cambió De verdad cambió Yo tengo mi plaza nueva, tengo mi ciudad toda limpia y bella Oficiales con su patrulla, por eso mi gente me da una bulla Y que todo el mundo lo sepa San Francisco cambió, mi Venezuela Con la juventud san franciscana San Francisco cambió, San Francisco cambió Con Omar, de verdad cambió Si cambió, si cambió Si cambió Y San Francisco cambió Y San Francisco cambió, de verdad cambió Y claro que cambió Es que San Francisco cambió, desde que Omar Prieto llegó El alcalde que lo ha hecho mejor en revolución San Francisco cambió, San Francisco cambió San Francisco cambió, San Francisco cambió San Francisco de verdad cambió Si cambió